En lanaja la vendimia continúa y Fernando Miri y su cuadrilla siguen recogiendo con mimo esa uva que tantos quebraderos de cabeza le da, hasta que llega este momento. Quería explicar un tema que nos ha sucedido este año, que claro, a ver, la lluvia siempre es bienvenida y más en este terreno, pero siempre llueve cuando menos lo necesitamos. En campaña de vendimia nunca es bueno que llueva, hoy es un día perfecto porque aparte de que hace sol, hace viento y está todo muy aireado. ¿Por qué no es bueno que llueva? Primero porque ralentiza un poco los últimos días de maduración de la uva, entonces no sabes cuándo va a estar la uva. Claro, al llover, la cepa que va cogiendo el agua también la transmite a los racimos, los granos de uva crecen y diluye todo más. Entonces el azúcar probable que tenías para saber ya el día de la vendimia se diluye, si por ejemplo tenías 13 grados probables de alcohol, igual la tienes 12 y medio, en esos días baja. Pero bueno, luego eso se puede recuperar. Pero el mayor problema es que al haber tanta humedad y tanta lluvia durante varios días seguidos, que es lo que nos ha pasado este año, en racimos que están un poco compactos, lo que puede suceder es que los granos de arriba van creciendo, se van hinchando y se rompen porque están pegados los unos con los otros. Al romperse, ahí puede entrar el hongo botritis, se te pueden pudrir los racimos. Claro, si te pudre, pues empieza a oxidarse la uva, empieza a tener esos aromas como a olores a picados acéticos y demás. Entonces, claro, este año justo nos ha llovido a muy poquitos días de empezar la vendimia, menos mal que no hemos tenido prácticamente ninguna afección de botritis, porque aparte de que genere esa humedad, estás todo el día pendiente de que tormenta aquí, tormenta allá, granizada aquí, granizada allá, y dices, hostia puta, que después de estar todo el año trabajando, que a cuatro días antes de vendimiar que te caiga una granizada, es una putada gorda. Por suerte este año seguimos tocando madera, nos está respetando en ese aspecto el tiempo, así que a vendimiar lo antes posible para evitar posibles desperfectos de última hora. Bueno, uno de los objetivos de vendimiar a mano es esto, es la selección de la uva, porque aparte de en la cepa de tener racimos, también tenemos racimas. ¿Qué es la racima o la racimaya? La racima es que cuando en las hojas principales del pámpano salen los racimos, pero a veces cuando despuntas crecen unas hojas que se llaman las hojas axilares, que son los nietos o los rayos, que a veces decimos, cuando quitamos o decimos o desnietar o desrayar, y a veces de esas hojicas secundarias o axilares salen otros racimos más pequeñicos, que son como boletes, un poco más redondas, y salen a posteriori de los racimos. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a vendimiar, el racimo está maduro, pero esa racima, como ha salido a posteriori, no está realmente madura, porque suba igualmente. Entonces, el objetivo de vendimiar a mano es seleccionar, ¿no? O sea, cortamos el racimo y la racima la dejamos aquí, o la dejamos aquí, o la cortamos y la tiramos al suelo, ¿no? Entonces, si cogiéramos todo, pues eso, nos darían unos toques amargos, unos toques un poco más ásperos, más astringentes, que no iban a beneficiar en el vino. Bueno, fijaos, os quiero mostrar un poco una curiosidad, en esta parcela que estamos ahora vendimiendo, que es bastante grande, tenemos aquí una vaguada, que es una hondonada, que si os fijáis, pues bueno, está mucho más frondosa y mucho más vegetación, los pampanos son más grandes de las cepas y además hay mucha más hierba. ¿A qué es debido esto? Pues bueno, estos, aunque el verano ha sido bastante seco, que es lo habitual aquí en esta zona, estos últimos días, antes de vendimiar, nos ha llovido bastante y como ha llovido a modo de tormenta, aunque son suelos muy buenos, que filtra muy bien el agua, también cuando llueve muy rápido, pues bueno, el agua corre, ¿no? Y se va siempre a la vaguada. Esto que tenemos aquí tendría que ser lo normal, lo habitual, lo que siempre hemos tenido en nuestras viñas. Esta cierta vigor, que no es que sea un exagerado, pero bueno, es suficiente para tener unos viñedos longevos y una producción media bastante mágica. ¡Gracias!